A los 93 años murió Silvia Goldi Legrand, actriz y hermana gemela de Mirtha Legrand. Nacida el 23 de febrero de 1927 en Villa Cañas, provincia de Santa Fe, fue la primera de la prolífera familia de cineastas en conquistar la pantalla grande. Inteligente, equilibrada y memoriosa, Goldi no solo aconseja y opina desde las sombras cada vez que chiquita se lo pide, sino que es también autora del eslogan que Mirtha hizo suyo y que repite constantemente en su programa. Lo que no es, puede llegar a ser. Como te ven, te tratan, y si te ven mal, te maltratan. Que en paz descanse, Goldi Legrand. Mirtha está muy triste.